¡Suscríbete al canal! Tengo que buscar estas dos. Sí que tenía que venir aquí antes. Están bloqueadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de poner la teoría de Hoffman a la prueba. ¡Oh, joder! ¡Qué puto susto! ¡Hija de puta! Como antes tenía una pareja invisible. Pensé que no iba a hacer nada. ¡Hija de puta! Creo que lo arruiné un poco. Tenía que venir primero a ese sitio. ¿Hay gente aquí? Espera. Vale, está más cerca el de aquí. Ya estoy en la puta base. Debería haberme subido la velocidad. Así que esto es su arte? Es solo una foto. Voy a disparar la mierda de ti. ¡Oh! ¡Colish! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Colish! ¡Colish! Tengo que encontrar una llave o algo. ¿Tú de nuevo? Fíjate un nivel 밥 preciso que降 Universalky. Fíjate lo arruiné de los amantes del lied makes de creme. ¡Supira! ¡Colish! ¡Acordaba! ¡Colish! Fíjate cobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué feu! ¡No te vayamos! ¡No te vayamos! ¡Dios! ¡Ah, ahí está! ¡Mario Créen! Ok, Hoffman. Espero que estás correcta en destruir estas cosas. ¡Dios! Eso no puede ser todo. Tiene que salir la vieja ahora. Ah no, es aquí donde estaba la rócula. Ah no, pues me largo. Es aquí donde estaba esta mierda, pero aquí no hay enemigos. Crimson Plaza. Esto no es unión. ¿Pero qué? Estefano, se llama el señor. Este dibujo no está mal, a lo mejor. Retiro lo dicho. Tu serás parte de mi obscuridad. Escucho. Espíritas. Cómo está dando frío. Acá no se ve el puto juego. No puedo concentrarme así. Una escuptura no necesita un poco. No se ve el puto. 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 Pochoso. No se ve el puto. No se ve el puto. o que mierda o no lo vi o no no supongo que tenía dos ubicaciones distintas para salir Eso es este tío. LOL, con guerra me quitaron la vida. Debería ir a darme un chute de café. Y ya que estamos me subo todo. Todo lo que tengo que subir. Te parece que podrías usar alguna ayuda, detective. Volverte de nuevo, detective. Te parece capaz de navegar este mundo rompido. Sí, pero no es fácil. Nada es fácil en este lugar. Pero una mente rompida y una mundo rompida. Tal vez hay una razón por que estás aquí. Es un modo grito de mirar. Yo solo quiero decir algo que sería aparente si pudieras salir fuera de ti. Pero quizás salir fuera de ti no es lo que necesitas. Tal vez tienes que ir más dentro de ti. Sabes que mi oficina está relajada. Y ya no lo vamos a escuchar. No, no lo vamos a escuchar. Ah, claro, no me subió esta cosa Había algo más que quería subirme Hmm En la primera zona seguramente me dejó un montón de llaves No, 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 no Esto me interesa Dos Espera, espera, desbloqueé la mejora Y me cuesta 700 Mierda Es que el hecho de que sean de fuego Los haría más poderosos, ¿no? Me faltan 100, joder Si no en la siguiente 200 Bueno, necesito 100, así que Esleca Espera Subí la mejora del Del Esterda, igual si recargo Y me lo pongo, me lo pongo Tengo para hacerme un par de esos En vez de la mejora de pistola Joder, es que son 700 Esto es ya como para el final, ¿no? ¿Qué pasa? No, esto no es 974 Ah, vale, 1000 Vamos a esperar, esto fue lo que me puse Me quedo en 100 Se lo voy a poner, me lo juego Los alpadas cada momento envueltos en llamas Y prendo fuego a los enemigos Alcanzados con ellos Creo que está de puta madre lo que hice Potencia de fuego, más daño Esto no tiene mejor EXE La pistola, ¿sí, no? No, no, solo el rifle O sea, solo el arco 200 Ahora solo necesito una mejora para el Para los estos ¿Vamos? Es mucho más grande la barrera de resistencia. Quién sabe cuántas estatillas me habré dejado. No creo que me hayan dejado más cosas. No creo que me hayan dejado más. Esto es solo el final, no creo. No creo que me haces en lo que no soy. Lo que ellos crearon aquí es maravilloso. Ellos lo perdieron porque no tenían imaginación. Porque no son artistas. Ellos quieren controlarme, manipularme. Tú quieres me detener. Pero has failed. Porque con la fuerza del cuerpo, puedo crear mi arte forever. Hay mucha niebla. Tengo el sumo. No me curé, no me jodas, no me curé. Soy tontísimo. ¿Es aquí? ¿Qué hay por acá? Me iba a curir cuando saliera. Maldita sea, se me olvidó. Esto es lo que he esperado por toda mi vida. Esto es lo que he esperado por toda mi vida. Para las dos de mis vidas. No más dificultades. No más escuchas a los críticos de Phyllis. No más pandecías a las opiniones de los neofites. No más rejecimiento de los simbletons. I'm finally free to be what I've always been. An artist. And I have the greatest canvas ever devised at my disposal. The world will finally know and revere the name Stefano Valentini. No sé, si no estuviera loquísimo el cabrón. Si no matar a gente. Supongo que... Yo qué sé. Suspicios. What the hell is he doing to these people? This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. No. The girl. Where is she? I commend you for making it this far. If Perseverance were an art form of perseverance, it would be a master. Perhaps not Michelangelo. But Van Gogh at the very least. Enough art school bullshit. Where is she? The core is safe with me. I took her on his orders. But once I realized the extent of her powers, how could I possibly hand her over? What I'm doing is more important than mere personal game. He could never understand this. He? Who is he? It doesn't matter. He won't be around much longer. My work, however, will continue. Picasso had his blue period. I have entered my crimson period. Shit. No, don't! Behold my latest creation. No! No, don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estaría, ¿no? Me ocurre todo antes de venir. Oh, esto es el inicio. Yo soy el final de esto. ¡Vamos! ¡Estoy esperando! Mi siguiente pieza será la completa absorción de sus poderes, la subjugación de su voluntad. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un botiquín. Tienes razón en lo del arte. Ahora es de una esnada sin un público. ¡Vamos! 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 ¡Puedo recuperarlo! ¡Joder! ¡Puedo recuperarlo! ¡Joder! ¡Vamos! 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 No, me mató. Queda un poco desabrido cuando la muerte no está bien justificada. ¡Pero hijo de puta! ¡Oh, munición! Hay munición por ahí. ¿Qué? ¡Cuánto más puedes ayudarte! ¡Suscríbete al canal! 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 No siento que esto le esté haciendo demasiado Hijo de puta, ¿qué es eso? No puedes evitarme No puedes esconder lo que puedes ver Oh maldita sea, la quité yo Joder, el hijo de puta se lo tanqueo No tengo suficiente de esto Aquí, ¡no! No habrá nada más que hacer Lo haré I'll take care of you myself No sense in running What competition Oh, yo no le doy, maldita sea Hijo de puta Hijo de puta Que rayos Joder Joder Maldita sea, no he llegado tanto de juegos Joder There will be nothing left of you I've done I'll take care of you myself I'll take care of you You're going to pay for that No sense in running No sense in running What competition You can't hide forever Ah, se fue, maldita sea, no dura para siempre Look at all the people notice There are it Stop stopping Look at the show You're going to pay for that Wait Dude ¡Suscríbete al mío! ¡Qué foto puta! ¡No hay nada más de ti que me ha hecho! ¡Nos voy a matar a ti mismo! ¡Joder! Vale, todo funciona contra él. Solo hay que hacerlo bien. ¡No hay sentido en correr! ¡Maldita llama! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No hay nada más de ti! ¡No hay nada más de ti! ¡Suscríbete al mío! ¡No hay nada más de ti! ¡No hay nada más de ti! ¡No hay nada más de correr! Ah, maldita sea. Espera, que arma tengo contra él. Eléctrico. Vamos. Ah, no me dio, joder. No. Hijo de puta. Ah, chingado, joder. Oh, le dio. Pero dale, Sebastián, maldita sea. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No juegas! ¡No juegas! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes tenerla! ¡Suscríbete al canal! 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 Es Rubik, no me jodas. ¿Qué más puede ser? Pero se grabó aquí, ¿no? A las 10. Justísimo. Vale, pues lo dejo aquí. Llevo un buen rato aquí.